¡Super Mario Sunshine! El 18 de septiembre se lanzó ya por fin este compendio de Super Mario 3D All Stars que incluye Super Mario 64, incluye... ¿Qué más incluye? Incluye Sunshine, incluye Galaxy y se acabó. Esos son todos los que incluyen. Entonces, a ver qué tal está. Díganme, los que lo compraron, qué tal les está funcionando. ¿A dónde íbamos a entrar? Creo que era otra vez en esta. Sí, Playa Paradiso, el Hotel Delfino. Sí. Este nivel está bastante simpático, por no decir enredoso o enredado. Ya intenté una vez hacerlo y estuve investigando y me tardé un montón de tiempo y no encontré nada. Y luego, platicando en el stream, me dijeron más o menos por dónde era la onda de la estrella. Entonces, creo que la vamos a conseguir ya. Pero no estaba nada fácil. Tengo que decirles que nada, nada sencillo, amigos. Así que vamos a darle. A ver, yo había descubierto hasta arriba una entrada como a los ductos de ventilación. Pero me dijeron, brother, en el baño tienes que investigar bien. Y dije, ajá, ¿eh? Aunque sí, miren. Ah, ¿en serio será ahí? ¿Qué loco? Ok. Órale, esto sí no me lo esperaba. ¿Y tú qué onda? Este cuadro me da, pero... Qué muy malas vibraciones. Pero ¿sabes lo que de verdad me gusta? No me gusta ni un pelo pensar cómo te has colado aquí. Desvergonzado. ¿Qué hay, sí? Órale, no, hombre, amigos. Esta... ¿Qué? No, pero igual no me va a dejar entrar. ¿Era este, eh? Sí. Aguanta. ¿Podemos abrir esta puerta ya? Sí. Ok. Oigan. Qué cosa tan random. A ver, vamos a ver si en el otro baño también hay algo. Está complicado este nivel. A ver, vamos a ver si en este baño también hay alguna entrada. No veo nada. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Sí, había también. Ajá. Ajá. Cosa es de eso. Ok, todo... No, no lo podría... No lo puedo creer. Está... Este nivel está rarísimo, amigos. Tiene unas cosas... Super randoms. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no entra? Tendría que entrar, ¿no? Les cae que no Y aquí esto no abro Si le echo agua Ok, a ver, el cuarto de aquí al lado No tengo idea de por dónde Pero por qué aquí no sube esto Aquí debería subir este brother, estoy seguro No, pues no sé No sé qué onda ahí, amigos Y aquí Ya no salgo Salgo por acá Órale Es lo único que habría En teoría Sigo confundidísimo, amigos Pero confundidísimo por acá A ver Es que en teoría Tendría que entrar aquí No Y ahí hay otra cama en la que También en teoría No sé cómo entraré Y aquí También hay como Una bañera Todos los cuartos tienen como Como su bañera Todas las puertas por fuera Están cerradas, ¿no? O sea, sí es como imposible Sí Ya escucho la La estrella Esta es la amiga que está abierta Tiene su bañito Miren, o sea, aquí sí subió este brother Pero Bueno, no me deja pasar Por aquí también Por aquí también ya Ya estuve investigando Pero no hay O sea, no puedo pasar por estos brothers Y Aquí había una moneda azul Sería otra manera de llegar No a este Pero a otro Piso que se rompía también Ahí adelantito Pero ¿por dónde más será? Ahora otro lugar Por donde entrar O sea, aquí no es, ¿no? Sí, ¿no? Aquí ya entramos Pero No me dice nada Solo me dice desvergonzado No hay nada más que agarrar Ah, a ver Claro ¿Y luego? Órale Amigos, qué cosa ¿Sabes qué? Tranza Este es Así se ve aquí Está bien, hermano Ay, no Seas Fantasma No hay nada más que agarrar No hay nada más que agarrar Venga, venga para acá Vamos a ver No hay nada más que agarrar No hay nada más que agarrar Ah, vieron eso Ah Ok la carita que nivel creo que es el que más me ha gustado de los más complicados creo que es el que más me ha gustado aquí brinco no lo sé aquí hay cama pero es que no quiero no importa no, no, no veo nada no subí a ningún lado habría que entrar aquí justamente y de aquí vamos a ir ahí vamos atrás ok y si hago así que cosa ay perdón señor está aquí escucho aquí esta madriola hay que ver si me da más arriba no esto que no, no, no espera, espera, aguanta aguanta, aguanta 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 es que no se hace salirme a ver, ¿dónde la habré puesto? oye, perdón ¿has visto una piña? la piña pues no lo he visto que locura de nivel estoy emocionadísimo descubriendo todo esto wow amigos ese es mi nivel favorito de sunshine mi nivel favorito por mucho creo que me hubiera tardado años en descubrir esa entrada la verdad pero años no hay nada tampoco ¿verdad? mmm no sé si salirme ok si es aquí ay wey ay ay si aquí suena ¿será esta? a ver ábrela Mario ¿qué onda? no suena pero no es no cuánta grosería a ver ok de nuevo ya estaba yo ahí la piña la famosísima piña y probablemente ya con la piña voy por Yoshi en donde entré fue en este bar creo sí ok ven para acá pasamos luego estos niños no sé qué tranza pero no ahí no era es acá ya llegamos aquí bueno a ver esta señora que me dice a ver que anda háblame háblame fantasma si salgo es algo fuera de mi cuarto ok ok aquí no hubiera hecho esto hace rato y ya qué cosa yo creo que aquí no yo creo que aquí para abajo ah no una escondida muy bien de suerte ok vamos a darle aquí está la piña la piña bendice Dios ahora la piña la agarramos yo ya puedo salir ¿no? por el hijo sí vamos por Yoshi qué nivelazo qué nivel de mujer qué nivel de nivel wow qué onda Yoshi ahora con Yoshi vamos directo hasta hasta arriba nos vamos a comer a los fantasmas supongo ¿no? supongo supongo que este brother se los puede devorar supongo bien o no claro que supongo bien qué belleza ahora también está Yoshi eres un deus había que entrar acá ¿no? a este aquí donde está según yo la ojole es que hay que explorar un montón aquí pero un montón hay que explorar no sé si haya más estrellas escondidas yo creo que sí ajá ya llegamos me tardé otra vez amigos me tardé un montón en agarrar esta estrella pero qué buena estrella o sea qué buen nivel es mi favorito ya apuntadísimo amigos qué cosa tienes un puzzle bastante complejo de verdad si no me hubieran dicho en el stream ayer oye hay que entrar por uno de los baños no me hubiera enterado amigos por qué me sacó ahí otra vez como de entrale allá será o nos volvemos a meter vamos a ver qué otro hay aquí ya estamos encarrerados el secreto del casino delfino ok ahora es ahí mismo pero del lado izquierdo la puertita órale playa paradiso venga vamos a al casino delfino qué más amiguitos qué más qué les ha gustado del sunshine cuál es su nivel favorito o su estrella favorita está padre eso está padre que lo muy bien encontré otra estrella azul ya podemos comprar otra estrella vamos a intentar agarrar esta y compramos la otra estrella y ya haríamos tres en este video aunque sea si me puedo aumentar cuatro bien pero ya ya tres seguras está choncho ok ya no hay Yoshi aquí aquí el señor qué onda así es Mario por aquí por favor por aquí joven adelante ahora qué hay que hacer adelante síntete como en casa juega y diviértete será amigos ahora aquí no tengo idea que hay muchos juegos hay uno esta ruleta no sé qué onda qué onda las perras gigantes bueno parece que un triple es lo mejor que se puede sacar todavía está por ver que alguien lo logre en ambas máquinas ok soy yo cómo lo logro quién es el señor que vende aquí tú wow esto es enorme sí es enorme ¿cómo? aquí ¿cómo que no venden sumo? o es o me tengo que meter aquí no no ok 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 no hay monedas bien bien Va a salir tres fantasmin Si Ay ¿Cómo será esto? Es de pura suerte O pues si hay que hacer No se Te pregunto como si tuviéramos ahorita y que me pudieran decir Amigos Otra moneda No son monedas eternas Ahí está el 7 ya Ok, pues hay que darle varias veces hasta que salga ¿Qué me voy a dar? Nada aún Hay que ir para allá Hacemos esta Supongo, igual Y listo Ah, puede ser nada más una Ok, ya tenemos una Ya tenemos otro Ahí estamos Ahora, espérense Más Más sorteo Escoge uno, chico Ah, bueno Ahora hay que pintarlo todo Uy, esto está complicado Uy, esto está complicado Amigos Madres Es que aquí Órale No No Me moví Oh, oh A ver Este está fácil, ¿no? Sí El problema es Híjole Híjole Es que No 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 puedo meter No, hombre Me faltan un montón ahí todavía No No Ya moví Lo otro No Es en serio, amigos Ahí estamos No, güey ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿En serio? Ni siquiera le estoy apuntando a ese Ok 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 Ahí está Hola, me tardé cien años, amigos Cien ¿Y ahora? ¡No! O sea, ¿todo eso para un nivel? Qué horripilante es No puedo morir Está dificilísimo Madres Está dificilísimo Entrar a este nivel No, creo que sí la mejor opción es el medio, ¿no? O sea, la mejor opción es acá ¿Qué dices? ¿Qué onda? ¡Ay, ay, 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 ay! Acá Déjenme ver cómo funciona esto Ok Bueno, ya no vi cómo funciona, pero Yo ya me rifé No sé para dónde van No sé cómo es esto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No, sí brinqué, sí brinqué Les juro que brinqué, les juro que brinqué Les juro que había brincado Está Enredadísimo A ver Voy a intentar agarrar siempre esa vida De verdad Porque si agarro esa vida siempre Pues ya aquí andamos ¿Qué más? Es este Ahí entramos Perfecto Tal vez no Tal vez mentí Por convivir Pim, pim, pim Uy, es que ahí está Pero Se va a ir ahí Hemos llegado ¡Uy! Casi, amigos La vida está Ahí va a chocar Y se va a regresar ¿No? Sí ¡Qué difícil estaba agarrar esa cosa! Ahí se van a regresar Ahí también se va A regresar Tal vez no se regresó Este sí no Híjole, este está horrible también, amigos Pero horrible este cubito No, hombre Bueno, mientras sigamos agarrando ese honguito Todo bien Todo bien ¿Será que está este acá? No 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 se paran No nada Podría haber sido ahí Pero estaba muy justo Va para allá Viene para acá Vienen para acá No puedo todavía Ajá Ahí sí Ahora vamos para acá Va a chocar Se regresa Y ahí Ahora vamos a este No lo había hecho de este lado La verdad no sé si está bien lo que estoy haciendo Pero creo que sí No, hombre Qué mal estoy midiendo eso Como no tengo noción del espacio que hay entre el cubo que gira Y la madre esa no lo estoy A ver Y luego de eso Ya casi llegamos en realidad O sea, es ahí Si paso esas madriolas Ya no está tan cañón, eh Ya son un par de cosillas Pero según yo ya está Liberado Es ese brinco ahí El que tengo que Es acá Aquí mero Hola amigo Aquí se acercan Ahí vamos Lo bueno es que está esta vida Si no estuviera esta vida Sería horrible Vamos a ir el saltito Y es acá Viene Ahí lo abordamos Uno más Y es acá No hombre ¿Qué haces? Les dije que si pasábamos Eso ya estaba Bien Complicada, complicada Tenemos dos Nos vamos por la azul Que está afuerita ahorita La compramos Tres en este video Bastante bien Y podemos ver cuál sería la cuarta A ver si en una de esas La podemos intentar Y si no Tenemos ya videito amigos Con tres Bonito, bonito juego Me encanta Pero híjole Híjole Qué cosa Esa cosa se le pega Más o menos ¿Dónde era? ¿Dónde se compraba? Aquí va Según yo Y aquí nos falta algo Estoy seguro ¿Qué onda? Bienvenido Me imagino que vienes Por eso Sí, sí Vengo por eso Entonces dame Dismaneras a solas Sí Está bien Sí Sí Bien Compramos otra Muy correcto Muy correcto ¿Será que entramos en este? No, vamos al mismo Vamos a playa paradiso A ver qué De una vez Vamos a intentar Pegarle lo más posible A playa paradiso Vamos a ver amigos Tum, 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 tum Olé Paula Entra De una ¿Vieron esa precisión? Episodio 5 Qué difícil Qué difícil el casino Oigan Un montón de mecánicas Para entrar Qué bueno que había honguito Si no hubiera habido honguito ahí Híjole Y te sacan Y tienes que volver a hacer todo Casino está cerrado Y es que vienen unos ríos muy raros del sótano Podríamos Liarte Digo Pedirte que echaras un vistazo Sí Muchas gracias ¿Pero dónde está el sótano? Ajá El casino está cerrado Pero ¿y el sótano? Ah, sí Por aquí Ah, bueno Aquí está Aquí va a estar la entrada del sótano Me mintieron durísimo Lo descubrí, amigos No tenía ni idea Solo vi esa cosa morada Y dije En una ruleta No hay cosas moradas ¿Qué es eso? Y descubrimos el sótano Ok ¿Habrá que alinear Los morados? Yo creo que sí, ¿no? Ok Pues no lo sé Pero Yo creo que sí Un temorado Dos Un breu Una piña No sé si hay que chapa Esto por allá Órale No lo sé Ok O sea, esto sin duda ¿No? Hay que Hay que Creo que sí Paramos esto ¿Qué sucede? Me pegamos ¿No? ¿Será así nada más? ¿Será que lo estoy haciendo bien? No lo sé No lo sé Miros ¿O... Yo estoy… nada y ahora no lo entiendo amigos no sé qué estoy haciendo pero aquí esta madre se pare no es lo mismo no al parecer la fruta para qué es si están riendo de ti aunque ya entendí la fuerza de todo que aventar es mucho más fácil en la tuya y tras el picante que mejor fruta fresca esto es para que sea mucho más sencillo poder apuntarle y que no se mueva todo simplemente es eso y aventarle frutas y se acabó ok ahora estos ahora le no me dejan a ver eso está raro pero bueno vamos a echarle fruta de nuevo a ver si si ahí viene la fruta ok ahí le voy a dar golpe pues nada vamos a darle con el chile agarramos chilito hermano ahí te va ahora bajamos una fruta nos levantamos otra fruta levantamos y pues nada a ver si les vuelve a dar frutas amigos esperemos que vuelva a dar fruta estos enemigos que venga a dar la vuelta sácate la fruta sácate la fruta ahí está la fruta a ver si con ese tercero ya esperemos que sean tres y tantan hay hopes a ver no me te va el chile sin alguras no no a ver este si eran tres ok bueno entonces era con la fruta cuatro amigos cuatro video de cuatro estrellas que bonito ok cuatro estrellas muy correctas cuatro estrellas muy muy correctas estoy muy contento buenos niveles ahora agarramos como una rachita bastante interesante amigos vamos ya a 39 ok vamos más para allá que para acá vamos a dejar este video aquí amigos muchísimas gracias a todos por haberme acompañado el día de hoy con este video además con este video se estrena también el día que se estrena super mario este old stars el 3d old stars así que bueno pues ya me irán diciendo también que tal se juega desde el nintendo switch muchísimas gracias nuevamente a todos recuerden darle la campanita para que sepan a la hora a la que subo los videos y salen del horno y no se los pierdan también acuérdense de compartir me ayudan mucho compartiendo todos estos videos y el canal para que más gente venga y conozca pues todo lo que hacemos por aquí como echamos los gameplays la comunidad que estamos armando y todo y comenten 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 me ha gustado mucho que se la han pasado bien con esta serie retro con esta serie familiar porque además es un juego para toda la familia y que disfrutamos todos así que pues nada muchísimas gracias nuevamente y que tengan una increíble mañana tarde madrugada noche a cualquier hora a la que estén disfrutando de este video nos vemos a la siguiente gracias nuevamente y chao chao hasta la próxima chau 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 ¡Gracias por ver el video!